Parece, después de tanto, de la lucha de cuatro años que nos costó, nunca nos despegamos del barrio. Más en parte en honor a los anteriores jubilados, que fueron, puedo decir, el principio de esto. Porque tengo una compañera que hoy está en Buenos Aires, que el esposo de ella revocó las paredes del costado y levantó el techo. Y después los otros jubilados, los que ya no están en este mundo, yo los he visto paradas en una silla pintando adentro con el pincel. Así que lo conocemos desde el principio. Y que nos vengan ahora un señor que se adueñó de todo esto, nos hizo un alto acuerdo por dos años. Justo terminaba cuando empezaba la pandemia, no estábamos de acuerdo y no lo queríamos firmar. Y él dijo, bueno, si no lo firma, sacó las cosas a la calle. Así que se adueñó directamente de todo. Claro, le interesó el salón cuando lo vio, viste, y nosotros caímos cuando ya estaba, era tarde. Después nos enteramos un montón de cosas, pero bueno, ya había pasado. Después nos enteramos que lo quiso vender y posiblemente sea muy cierto. Pero bueno, cuando llegaron los últimos papeles salió la denuncia penal y esto no se puede vender así nomás. Por suerte encontramos a este abogado, Guido Portis, que no sé, como lo encontramos todavía con mi compañera un día, que se estaba mudando y lo fuimos a ver. Este abogado y justo con un señor que tiene una organización, una ONG, viste, don Omar López, se pusieron de acuerdo para darnos una mano y la luchamos, la luchamos. Y a nuestro abogado le pusieron un cartel en el coche, larga a los viejos porque sos boleta. Lógicamente que al principio le cayó y después dijo, esto me ayuda a ayudarlos más a los jubilados todavía. Nunca nos pudimos juntar la comisión de él con los jubilados. Los jubilados estuvimos siempre presentes acá y la comisión de fomento nunca apareció. Una vez apareció el secretario que se podía hablar un poco con él, porque ya con Poblé era puro levantamiento de manos, gritos y malos tratos, que tenemos hasta un videito firmado por una compañera. Y bueno, dijo, como una excepción, dice, lo que puedo hacer, cobrarles un alquiler 30.000 pesos por mes. Nosotros cobrábamos 30.000 pesos por año y él lo quería por mes. Date cuenta lo delincuente que es. Y yo, como no puedo con mi genio, yo nací en Italia, en Sicilia. Le dije, vos sos truncho de copifumo, le dije varias veces. ¿Han tenido nuevamente diario con él? ¿Se lo han cruzado desde esas comunicaciones? Jamás. Esa palabra que yo le dije, estamos todos los del centro jubilado, nosotros, y él siempre venía solo. Que esperáramos que venía. Y no venía nadie, sí era él solo. Y tenía una lista de la comisión inventada, que eran todos los familiares de él. Una manga de nutrientes que no sirven para nada, yo los conozco. Detrás de nosotros hay mucha gente que colaboró, que colabora sin ningún interés. Y bueno, agradecida yo, no solamente yo, toda la comisión, de esta gente que se ha prestado a acompañarnos. Estábamos con cosas muy malas, muy feas. Él, por ejemplo, era un hombre, vamos a decirle hombre por respeto. Pero lo que menos tenía él, la intención era de ayudarnos a nosotros. Él se posesionó de este lugar para hacer negocio. Y a la vista está. ¿Cómo lo encontraron? Decían que estaban viendo, ver que faltaba, que no, que recorrían hecho, cómo lo han visto. Tenemos, lo que pasa es que como no tenemos luz, tenemos que pedir la luz, porque arriba del salte y yo hay muchas cosas. Nosotros notamos varias faltas acá abajo, pero puede estar arriba. Creemos que está. ¿Cómo fue la sensación de recuperar la llave, de poder abrir la puerta? Nosotros un día de fiesta, feriado nacional para nosotros, 21 de febrero, lo vamos a tener en cuenta. Después de tanta lucha, ¿viste? Porque no queríamos, no nos habíamos encaprichado. No podemos dejar esto por la borda, en valor a todo lo que hicieron los otros anteriores.